Los trombos en las piernas y en los pulmones han tenido que ser reingresado de urgencia. Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, sufre las secuelas del coronavirus casi un mes después de haber sido dado de alta. Él es un ejemplo de la agresividad del coronavirus. La primera batalla, desde luego, es superarlo, pero ya después hay quien sigue sufriendo, Victoria, graves secuelas. Sí, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es que la COVID-19 afecta sobre todo a los pulmones, pero hay más problemas de corazón. El 20% de los ingresados presenta alguna manifestación cardíaca y también puede provocar parálisis en las extremidades, incluso ictus. Y llama la atención porque estos ictus están afectando a pacientes de poco más de 30 años cuando se suelen dar en personas con una media de unos 50. Salen de la UCI o del hospital, pero la COVID no ha terminado. Quienes hicieron las primeras autopsias patológicas en España han encontrado secuelas graves. Casi siempre hay asociado alteraciones de tromboembolismo, o bien tromboembolismos pulmonares graves o bien fenómenos de trombosis vascular. Frecuentes también las fibrosis pulmonares. Los pulmones están cicatrizados, el oxígeno no pasa a la sangre. Algunos pacientes pueden perder entre el 20 y el 30% de su capacidad respiratoria. Y algo más, ictus entre pacientes jóvenes sin enfermedades previas. Ictus que el paciente va a tener cuadros bruscos de pérdida de fuerza o de inestabilidad con trombosis de grandes arterias o trombos grandes que afectan a grandes arterias. También encefalitis o lo que es lo mismo. Dolor de cabeza, puede tener confusión, crisis epiléptica, problemas de memoria. El doctor Alejo acaba de salir de la UCI tras dos meses. Necesitará fisioterapia. Los primeros objetivos que vamos a tener es recuperar esta musculatura. Será súper importante que el paciente continúe con los ejercicios a pérdidas de terapeuta en su casa. Los expertos insisten en que el coronavirus es un gran desconocido al que tendremos que seguir investigando.